Todo se mueve por amor. La creación sin amor es sólo color sin alma. El arte de pintar es el arte de amar. Todo se mueve por amor. La creación sin amor es sólo color sin alma. El arte de pintar es el arte de amar. Todo se mueve por amor. La creación sin amor es sólo color sin alma. El arte de pintar es el arte de amar. Todo se mueve por amor. La creación sin amor es sólo color sin alma. El arte de pintar es el arte de amar. Todo se mueve por amor. La creación sin amor es sólo color sin alma. El arte de pintar es el arte de amar. Todo se mueve por amor. La creación sin amor es sólo color sin alma. El arte de pintar es el arte de amar. Todo se mueve por amor. La creación sin amor es sólo color sin alma. La creación sin amor es sólo color sin alma. El arte de pintar es el arte de amar. Todo se mueve por amor. Todo se mueve por amor. Todo se mueve por amor. La creación sin amor es sólo color sin alma. Gracias. Y entré en mi corazón y vi que era bueno, y al salir, sin saber cómo, quedé toda enredada en alambre de espino, y apenas si podía caminar. A mi alrededor había muchos como yo. No sientas, no sientas, decían todos, y se cubrían de corcho para no sentir. Pueda yo sentir y seguir viviendo. ¡Gracias! 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 Todo se mueve por amor. Los ojos de mi madre me iluminaron Y guiaron mis pasos Y mis ojos se impregnaron de su luz Y ardieron sin llama Bendito sea el vientre de mi madre Pueda yo iluminar y seguir caminando Todo se mueve con amor Perdida en la luz y el fuego pierdo Perdida y cercada de alambre de espino He encontrado el descanso Por un momento en mi Pueda yo estar en paz Y seguir iluminando Perdida en la luz Perdida en la luz Gracias. Gracias. Todo se mueve por amor. Ante mí se abrió el segundo abismo y quedé paralizada por el paño. No. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Sentir? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?